El índice de vibración más alto es 1000 Hz y el índice más bajo es 1 Hz. Él dijo que en este mundo, la mayor frecuencia de vibración que vio fue de 700 Hz. Cuando estas personas aparecen, pueden afectar el campo magnético local. Cuando la madre Teresa apareció para recibir el premio Nobel de la Paz, toda la atmósfera fue muy buena, con alta frecuencia de vibración. De modo que la audiencia sintió la energía del campo magnético, que estaba lleno de belleza, y conmovió a todos. Es una experiencia inexplicable que puede provocar lágrimas y sentimientos llenos de nobleza y amor. Cuando una persona de alta energía aparece, su energía hace que el campo magnético de todas las cosas se haga bello y pacífico. Pero cuando una persona tiene un montón de pensamientos negativos, no solo se lastima a sí mismo. El campo magnético que la circunda, se vuelve malo, se percibe un ambiente pesado y hostil, a tal hecho de entristecer a una planta, una flor, e inclusive puede llegar a secarla, así como descomponer aparatos electrónicos, y a enfermar personas. El Dr. Hawkins, dijo que probó millones de casos, e investigó diferentes razas, alrededor del mundo. La respuesta es la misma, mientras la frecuencia de vibración es inferior a 200 Hz, la persona está enferma. Si es superior a 200 Hz, no tendrá enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos por encima de 200 Hz? Todos los pensamientos y sentimientos que provienen del amor, como la compasión, la bondad, la humildad, el respeto, el cariño, tolerancia, toda buena acción en general. Estas son frecuencias de alta vibración, que alcanzan de 400 a 500 Hz. En vez de eso, todos los pensamientos negativos que proceden del miedo, como el odio, la rabia, la culpa, el resentimiento, los celos, la intolerancia, el egoísmo, y otros, tienen una frecuencia de vibración, muy baja. Estas vibraciones de baja frecuencia, también conducen a diferentes tipos de enfermedades, como el cáncer, enfermedades de corazón, y muchas otras enfermedades, debido a que provocan emociones negativas, que son de muy baja frecuencia vibratoria. Él nos dijo que desde el punto de vista médico, es realmente increíble, ver como el pensamiento tiene una gran influencia, en la salud de las personas. El poder del amor. Después de que el violonchelista japonés, Schan, sufrió de cáncer, intentó combatir la enfermedad, pero se sintió cada vez peor. Él fijó su mente, y decidió hablar, y amar a todas las células de su cuerpo. Él consideró, el intenso dolor del cáncer, como un servicio de despertar, con bendiciones, y gratitud. Él lo encontró bueno. Entonces, él decidió amar toda la vida, en todas sus formas, incluyendo sus células. Después de un tiempo, fue inesperado que todas las células cancerígenas, hubieran desaparecido de su cuerpo. Más tarde, se convirtió en un conocido terapeuta en Japón. Esa es la esencia de la vida, el amor. Comparte este video si te gustó, y recuerda. Cada cosa que sentimos por insignificante o raro que parezca, se desprende de una emoción. Y he ahí al suceso, que genera la salud, o la enfermedad.